La primera cuestión de esto es que la miel argentina se exporta prácticamente en un 90%, o sea, dependemos del mercado internacional, no es tanto un problema interno nuestro, no le podemos echar la culpa a problemas argentinos, sino que acá es un problema mundial. O sea, la compra-venta de miel en el mundo está deprimida y eso es lo que baja totalmente la comercialización de la miel nuestra. Los jugadores son los mismos de siempre, el tema es que cambiaron las normas de juego y están haciendo por ahí, llamémoslo entre comillas, un juego desleal, ¿no? Y no te están vendiendo la miel que corresponde, pero no es nada más problema del que la vende, sino del que también la compra. O sea, a una miel de baja calidad le bajan el valor y por lo tanto nosotros tenemos una miel excelente y no podemos competir con eso. Sí, esto medianamente es cíclico, tenés temporadas que venís bien y se vende bien y está todo bien y después baja, o sea, es cíclico. Teóricamente hay una esperanza de que en un año y un año y pico medianamente esto mejore, mejore el mercado, mejore las demandas y dejen de comprar este tipo de mieles de baja calidad y vuelvan a comprar una miel como la nuestra y recuperar los mercados. O sea, el punto está ahí en salir a recuperar los mercados, en salir a ofrecer el producto argentino y la calidad del producto argentino y el esfuerzo del pueblo argentino que es el que trabaja y más los apicultores que somos los que estamos en el tema. Si yo no consumo miel y tengo que consumir miel, ¿por qué tengo que consumir miel? Porque es excelente, o sea, favorece en todas las funciones orgánicas del cuerpo y se puede utilizar hasta como cicatrizante, como recuperador de la piel. El consumo de la miel y de la mayoría de los productos de la colmena es un beneficio para el organismo, pero terrible. Siempre hay un médico amigo nuestro que dice que podríamos vivir pura y exclusivamente alimentándonos con los productos de la colmena y seríamos vitales y flaquitos, porque no seríamos lo que somos hoy por consumir tanta grasa. Así que bueno, el hecho de hacer este tipo de eventos que ayudan inclusive a difundir el consumo de miel dentro de la población, que es lo que en realidad estaría faltando en Argentina, esa difusión a nivel masivo de que los beneficios y el consumo de miel da a la gente. ¿Dónde se ubica el apicultor maipuense en un mapa regional, en un mapa nacional como relé basada? No, medianamente bien, trabaja bien, tiene una buena zona, es una zona con buenos rindes. Lógicamente sufre los embates de la diversidad que hay hoy en día en lo que es la agricultura, con el tema de fumigaciones y todo lo demás, que no tenemos en líneas generales no solo el apicultor maipuense, sino todos los apicultores de la zona pampeana que están complicados con el tema de los monos cultivos y del hecho de que se fumigue y se mate toda la competencia floral que puede llegar a favorecernos a los apicultores. Pero bueno, esta zona por ahí que tiene un poco más de tambos o un poco más de ganadería favorece eso, el hecho de que el productor maipuense tenga un lugar un poquito más privilegiado como para poder trabajar.